¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente. Armando Gómez, director general de Apalusa Estudio de Arquitectura. Estamos de vuelta documentando este proyecto, esta obra que se está realizando. Estamos aquí en la Riviera de Cupilla, Chiapas de Corzo, Chiapas, aquí en México. Y es una casa de tipo, se puede llamar campestre. No hay estilo campestre, no hay tejas. Sí había tejas y no tenía nada que ver. Referentemente porque tenemos a esta persistencia que este árbol de aguaje no ayuda para nada con las tejas. Así que se cambió todo el proceso constructivo que se tenía. Es una intervención integral a esta vivienda, el cual, pues lo icónico de toda vivienda campestre, el referente son los corredores. Y es algo que tenía muy pequeño para una familia bastante amplia, el cual puedan disfrutar de todo este entorno natural. Estamos cerca de un río muy importante del estado. Así que vamos a documentar un poquito el proceso de obra, que ya estamos a pocas semanas de terminar. Como toda buena obra, hay un desastre en el proceso, en su proceso, proceso constructivo. Sobre todo por el sistema, pues no es más que marcos rígidos. Vean que hay columnas, traves, elementos de apropiación que ya existían. Si se dan cuenta en esta zona cómo están estos elementos de ladrillo, que traían un castillito de armex y forrado todo con ladrillo. Es algo muy común que se usa en esta zona porque aquí están las ladrilleras principales que distribuyen todo su material al centro del estado. Muy buen material, por cierto, en la arcilla cocida. Sin embargo, aquí no se aplicó tanto para lo demás porque este proceso constructivo no va de acuerdo con los tiempos de entrega. Son ciertas indicaciones que nos pidió el cliente. La condición principal es el factor tiempo. Aquí va a suceder algo en Semana Santa próximamente y debíamos de cerrar. Entonces, de alguna manera estamos creando este sistema constructivo que no es nada nuevo. Es muy convencional, nada más faltaría meterle unos muros intermedios. Pero en este caso no es necesario porque estamos en toda la zona del corredor. Un corredor perimetral, que a diferencia de otros proyectos que hemos entregado, que hemos presentado, el corredor llega a estar dentro de la casa y no al exterior. En este caso sí lo requiere por lo que ya estaba construido. Este va a ser un corredor de alguna manera natural con muchas plantas. Este corredor va a ser para convivir, para estar. Pero precisamente por eso la cocina se encuentra afuera. Y no puedo poner comillas a esa afuera porque va a estar encapsulado con cristal. Y decir por qué cristal en una zona campestre donde hace muchísimo calor. Está bajo la sombra, no hay ningún detalle. Y sobre todo que lo mantiene limpio. Porque aquí está uno siempre en épocas de lluvia. Todo está verde, pero en épocas de hastío, de teca. Ahora, no se puede esto. Siempre hay esta tierrita, esto de acá. Y no queremos que nos esté llegando todo el polvo con el viento hacia la zona de preparación. Si podemos comer con tierra ahí por donde está el perrito, en todo el corredor. Entonces vamos a estar siempre bajo la sombra. Nos falta por aquí todavía una pileta que no se va a poder entregar en su momento. Pero estos elementos de apropiación son los que nos generan toda la interacción de esta casa. Precisamente donde está trabajando ahí Julio es para colocar la puerta del baño de la terraza. Cuando llegue la visita, pues todos van a estar aquí y se van a meter a ese baño. Y para llegar a la casa, el casquito de la casa llega a ser muy pequeño en comparación al corredor. Pero, les repito, el tema de una casa, los usos y costumbres de una casa en una zona campestre, en una zona de rancho, como lo es aquí, es el corredor. Ahí sucede la mayor parte de las actividades. Realmente entrar a dormir, pues va a ser hasta la noche. Puede ser cuando entra a la noche, pero se levantan muy temprano para las actividades que aquí se realizan. Vamos en la parte, hacia la parte de adentro. Vean que el corredor, no todo también se tiene que cerrar. El núcleo principal es donde están estas protuberancias, estos pretiles. Que es por la losa que nos arrojó eso. En algún principio yo quería que las traves fueran volteadas, pero el proceso constructivo nos limitaba otra vez en cuestiones de tiempo. Que no nos permitía colar toda esta losa de un solo lienzo. O dejar cimbras y que se estuvieran muriendo ahí arriba. Así que mejor se dejaron las traves por aquí abajo. Y vean la parte asoleada. Esta zona que en algún momento va a estar cubierto de vegetación. Nuestra famosa llamanda azul como tema de paisaje. Esta enredadera plaga que suelta unos ramilletes de flores que van a nacer precisamente por ahí. Y vamos a tener dos varillas que son la base principal. Varillas de tres octavos. Van a tener malla sombra y sobre todo malla gallinera galvanizada. Que eso ayuda con el tema de que la planta se pueda subir y se va a agarrar y van a empezar a colgar todo esto. ¿Cuándo vamos a ver esto? Pues yo le calculo que unos seis meses. Porque eso también va a suceder en este punto, en este corredor. Que en esta zona del corredor principal vamos a sacar todo con un acabado escobillado le llaman. Porque lo acabas con una escoba. Es un pulido que lo acabas con el peinado de una escoba. Y toda esta zona va a tener el piso de ladrillo. Va tejido. Vamos a tocar solamente el paño interno. De ahí para el grosor de la columna, de ladrillo. Todo el grosor de la columna. La idea es que sea pura jardín, pura vegetación. Que nos cubra visualmente un poquito hacia lo que no queremos ver en esta parte de acá. Lo importante, la vista principal siempre es hacia el río. Y nos da hacia la parte de allá abajo. Bajío le llaman estos puntos. Y siempre estamos en conexión visual. Y agradecidos de que esta casa la pusieron, obviamente, muy bien pensada debajo de este aguaje. Porque es la sombra, precisamente, de toda esta construcción. Y en la parte interna, esta zona no la vamos a ver. Esto de aquí, si se dan cuenta de esta columna, a esto, va a haber un lienzo sin reply de triplay. Se va a correr todo hacia acá. Y podemos llegar a esta recámara. Vamos a llamarle, pues, la recámara principal y única. En el cual vamos a tener la zona de cama. Ya está el baño y un pequeño closet. Y es estar, pasar tres días de la semana. A veces, cada 15 días va a suceder eso. Y siempre vamos a estar, como rodeado de estos elementos, desde el pulido, como sube a rodapié y este elemento que va a acabar en pulido. O sea, siempre va a estar muy iluminado. Tomamos un poquito ventaja de lo que es dejar canceles. Y el diálogo de lo que siempre hay en la zona es esto. Este tipo de puertas, de ventanas, con ventanas. Que van cerraditas con lámina. Esta lámina en B, muy práctica, muy económica. Aquí vemos escombro de momento, en esta parte. Sin embargo, todo esto va a tener jardín en algún momento, en algunos meses, cuando empecemos a sembrar todo eso. Y vean cómo otra vez está este diálogo, este abrazo, estos encadenamientos. El cual, visualmente, tenemos hasta allá. Es todo el rancho, pero tenemos hasta este lado, con estos jardines que vamos a tener entre columna y columna de ladrillo. El cual también va a tener esta cubierta en vegetación. Siempre vamos a estar rodeados de vegetación y de ese corredor en el cual se va a interactuar. Entonces, siempre estamos con esto. Vuelvo a salir por acá. Y aquí hay un detalle muy interesante, que no puedo pasar ahorita por la zona del baño. Pero este es el baño que... Vean la ventana del baño que da hacia la terraza. Estoy en la parte de atrás. No voy a ver a la persona que está en la regadera del WC, ni lavándose las manos, porque la barra está por aquí atrás de este murete. Aquí va a haber mucha vegetación. Sin embargo, en este enrace de cadena y en este otro punto de acá, vamos a ver un tapial de lámina del mismo color que es este. Se llama avión, sin mal recuerdo. El cual nos va a tapar. No vamos a poder ver hacia aquel lado y vamos a encapsular un pequeño jardín para la vista de ese baño. Es algo que va a suceder, porque en los baños comúnmente los encapsulamos. Solamente es lavabo, es regadera, WC y salte. Y una ventanita que casi siempre es de este tamaño. Esta es la ventanita del baño de la recámara principal. El cual va a tener un sifón en el merilado para que no vean de aquí para acá. Digamos que ese es el principio básico. Lo que rompe un poquito con ese diálogo común y no necesariamente bien es este baño con esta gran vista. En un principio yo quería que tuviera el ventanal todo de piso a techo y dejando la barra. Sin embargo, la tubería iba a ser un problema ahí hasta visual. Y si se dan cuenta, el tinaco está aquí arriba. Por eso tenemos este gran pretil, gran muro, el cual vamos a subir en algún momento por esa puertecita que se ve en la parte superior. Pero vean este elemento de los corredores con la apropiación de las cadenas. De cómo antes estaba separado esto de esto y que en algún momento seguramente iban a cubrir con teja aquí. Pero que las tejas se caen, como les decía. Caen las ramas, suben los gatitos, empiezan a desfasar las tejas y empiezan a haber filtraciones. Pues ya lo evitamos porque ahora va a ser vegetación. Aquí nos va a llover sutilmente. Vamos a tener plantas arriba, sombra de la malla sombra. Y estamos apropiándonos de este espacio, pero de alguna manera natural, como lo es el entorno que tenemos. Y no necesariamente constructivo, como siempre vamos con la idea de meter más y más cubiertas. Que a la vez es sombra, genera humedad, genera mantenimientos. No todo va necesariamente tapado o cubierto con teja o losa. Aquí es lo básico, solamente el castito del centro. Por ahí esperemos que puedan ver la planta. Para que vean que es muy poca el área construida y es más el área libre de los corredores. Esperamos que para la siguiente etapa no van a haber tantas plantas todavía. Bueno, vegetación como tal. Pero sí tener ya todo cerrado con temas de carpinterías. La misma cocina ya habilitada. Eso va a estar habilitado para ya el miércoles. Lo que sigue, que no va a ser un proceso lento, eso ha sido muy rápido. Y no necesariamente la Semana Santa pasando va a ser una etapa más descansada. Pues viene la pileta y viene todo el tema de la vegetación, los equipamientos. Así que vamos a ir documentando esa parte también con yo creo que tres videitos más. Y cerramos este buen proyecto que desde el inicio a como está ahora ya hay un gran cambio. Así que les recomiendo ver el video anterior de esta casa a Monterrico para que vean cómo vamos. Cualquier duda les respondo personalmente en el canal. Hasta luego. Chau.